con gran alegría junto a todos nuestros hermanos esperamos la resurrección del señor celebrando la vigilia pascual con los símbolos que reflejan este momento tan especial si recordamos así la pascua del señor oyendo su palabra y celebrando sus misterios podemos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en dios nos disponemos a la bendición del fuego santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales se enciendan en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz después de haber bendecido el fuego encendemos el sirio y luego cruzaremos esos punzones en el sirio en el cual vamos a ir haciendo unas oraciones que manifiestan la grandeza de nuestra fe recuerden que el sirio encendido simboliza a cristo que resucita luz de cristo al llegar el ocaso del sol contemplamos la luz de la tarde cantamos al padre y al hijo y al espíritu de dios oh lugo sosa de la santa gloria del padre celeste inmortal y encender juntos las velas escuchar el pregón pascual nos adentra al momento de la resurrección exulten exulten los poros los poros de los ángeles esta es la pasto esta es en que fue en que fueron liberados nuestros padres de egipto egipto esta es la noche la noche que nos salva de la oscuridad del mar esta es esta es la noche esta es la noche en que cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna oh admirable oh admirable oh descendencia de tu amor oh oh incomparable ternura ternura y caridad por por rescatar al esclavo ha santificado al hijo oh sin el pecado de adán cristo cristo no nos habría rescatado oh oh noche maravillosa tú sola conociste la hora en que cristo resucitó acepta padre santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este sirio el signo de la nueva luz te rogamos Señor cada lectura nos hace recorrer la historia de la salvación culminada con el sacrificio de cristo que se nos presenta como redentor triunfante ante la muerte bendice alma mía al Señor Dios mío que grande eres te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto envía a tu espíritu Señor y renueva la paz de la tierra desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda haces haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre envía tu espíritu Señor y renueva la paz de la tierra por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción que me refugio me refugio en ti tu nombre es excelso sacar las aguas con gozo de las fuentes de la salvación Oh Dios crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arroques lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios crea en mí un corazón puro Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres más Señor nuestro Padre, Padre, Padre Señor Dios, Señor Piedad, 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 Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, 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 Señor Sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesús Cristo Con el Santo Espíritu Y la gloria de Dios Padre Amén, amén La celebración de la Santa Misa Fue el punto final de esta Semana Mayor Que nos llama a transformar nuestra vida Y actuar diariamente Con el gozo de la salvación Que Cristo nos trajo Mediante su sacrificio Hermanos, la luz de Cristo Resucitado y glorioso Ha disipado las tinieblas De nuestro corazón Y de nuestro espíritu Todos los bautizados Hemos sido renovados En virtud de la resurrección De nuestro Salvador Jesucristo Dice el apóstol San Pablo Que en la vida y en la muerte Somos del Señor Porque para esto Murió y resucitó Cristo Para ser Señor de vivos y muertos No en pocas veces Nos sentimos desconsortados Por los problemas Por la violencia Por la pobreza En fin, no nos sentimos a gusto Porque la fuerza del mal A veces se nos presenta Como algo que no tiene medicina Como algo incurable Pero con la resurrección de Jesucristo Pero con la resurrección de Jesucristo Hermanos La fuerza una vez más Vuelve a tener morada En cada bautizado Dios no se ha cansado de usted Dios sigue siempre dispuesto A recibirle Aún usted tiene un espacio Maravilloso en el corazón de Dios Somos una familia nueva Porque dice la palabra Porque dice la palabra Que así como En el bautismo Fuimos sepultados Con Cristo Para que Cristo resucitó También resucite a nosotros Resucitamos con Él Cristo es la cabeza Del cuerpo Del cuerpo de la iglesia Y la iglesia es usted La iglesia soy yo El Señor nos quiere renovados El Señor nos quiere Como dice aquella frase Bíblica Sean astutos Sean valientes Sean inteligentes Nos dice el Señor Mantengámonos firmes En la batalla Siempre alegres Siempre dispuestos A levantarnos Porque El proclamar Que Cristo resucitado No significa Que usted ya no va a caer Significa Que usted a partir de ahora Será más valiente En esa batalla Y si cae Se levantará Más pronto Más rápido Que antes